¡Oh yeah! ¡Ole, ole! ¡Hola ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿qué es lo que está pasando? ya está en el estacion ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Mataas? 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 ¿Um, Ivante? ¿Mataas? ¿Mataas o? ¿Mataas? Toca, kuita minded ¿Qué es lo que hace? ¿Mataas si yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están en la parte de la parte ¿Dónde está? No, no hay sonas ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay sonas! ¡No hay sonas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, John! ¡Valle! ¡Valle de Juic! ¡aaaaaaa, Pruccio! ¡Apagay, está bien! ¡Valle de Juic! ¡Sí, está bien! ¡Vamos a viel de tarde! ¡Ah! ¡Apulapó! ¡Iwanag! ¡Oh! ¡Tas! ¡Ayan, mula, nalita! ¡Mascial! ¡Ale! ¡Ale! ¡Salaamlo! ¡Apús bien! ¡A sean! Yesss, alito la tayo Bento tayo naman Sa atas Bento tayo ¡Suscríbete al canal! y 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 No, 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 no.